Pero fíjate el ejemplo que he puesto antes. Yo he dicho que Quevedo escribió aquel memorial, católica, sacra y real majestad, que Dios en la tierra hizo de hidrata y tal, se lo puso debajo de la servilleta al rey, el rey lo leyó, era una crítica de los males del gobierno, y nos parece muy bien. Pero lo que no cuenta la historia es que antes de que se descubriera que era Quevedo el quien lo había escrito, a los camareros y a los cocineros de palacio les dieron tormento para saber quién había puesto aquello. Con lo cual, ese gesto de Quevedo tan bonito resultó en daño físico y objetivo para personas que no tenían ninguna culpa. ¿Merecía el reinado de Felipe IV ser criticado por sus injusticias? Sí. ¿Quevedo fue muy valiente al hacerlo? Sí. ¿Sufrió mucha gente inocente? También. Entonces, es un tema peliagudo, hay que ver hasta dónde puedes llegar y considerar, o puedes decir, no, no, la libertad de expresión está por encima de todo y caiga quien caiga, yo voy a decir la verdad. También se puede defender eso, o primamos la vida por encima de otras cosas, es que no sé.